Fueron las primeras horas del día jueves, de noche, donde una situación intrafamiliar que ocurrió en este predio de la localidad de Las Toscas, que es una estancia que está ubicada entre Martínez Dios y Las Toscas, donde el destacamento policial de Martínez Dios recibe este primer llamado sobre un hecho que habría ocurrido con respecto a una persona que se ve quitado la vida, cuando personal del destacamento se hace presente en el lugar, se encuentra con esta situación, que era realmente lo que había ocurrido, y automáticamente toma intervención en lo que es el comando de patrulla rural del INCOL. Al hacerse presente todo el personal de patrulla rural del INCOL, empiezan a entrevistar a la pareja de este joven de 31 años, y ahí es donde se hace mención de esta situación de abuso que había encontrado, en este caso, viendo que estaba haciendo a su hija, y esto habría originado un problema de pareja, donde fue una fuerte discusión y lo que se trascendió es que la mujer le habría dicho que iba a hacer la denuncia, que iba a llamar a la policía, y eso habría sido lo que lo llevó a quitarse la vida de este joven. Durante todo el día de ayer estuvieron trabajando alrededor de 18 y 19 horas en este periodo rural, asistiendo a la víctima, desde el servicio local y también de todo lo que tiene que ver con la asistencia de los menores. Estamos hablando de una nena de 11 años, que en este caso está siendo, bueno, contenida por todos los organismos que competen en estas situaciones de abuso que hubo en el día de ayer. En este caso, lo que se manifiesta es una situación de abuso, eso es lo que dicen en estas cuestiones de lo que son los primeros pasos. Por eso la causa fue calculada, abuso y averiguación causal de muerte. El hecho se originó en esta estancia que está ubicada entre Martínez Dios y Las Tocas, fue al principio solamente, los primeros datos que nos llegaban eran sobre un suicidio, y luego cuando se empezó a indagar un poco más sobre la situación y lo que había originado este suicidio, la verdad que toda la comunidad y los pueblos de Las Tocas y Martínez Dios estaban realmente muy horrorizados de lo que había ocurrido, y fue un tema del cual se habló todo el día de ayer. Por eso en ese lugar se hizo presente el ayudante fiscal, Martín Camarionti, también el médico de policía, los peritos de policía de Junín, personal de servicio local, y bueno, en este caso tomó intervención la UFI número 4 del Departamento Judicial de Junín. Esto fue lo que ocurrió el día de ayer. Ale, me hablás que la nena tiene 11 años y que está al cuidado de personal capacitado para contenerla después de lo ocurrido. ¿Cuál es la situación de la madre, de la menor? No, en este caso están juntas, la madre es un hijo de Carlos Casares, en este caso volvió a su pueblo, este joven la última, la última homicidio que tenía era en Carlos Casares, sería oriundo de una provincia, se hablaba que era de corrientes, todavía no habían podido identificar bien que provincia era en las últimas horas que estuve en contacto como para tener más información. En este caso, bueno, el último domicilio que tenía, la persona que se quitó la vida fue en Carlos Casares y la pareja y la nena eran de Carlos Casares. Así que volvieron a su pueblo, es lo que tengo entendido hasta el momento.